Amor. Ilusión. Esperanza. Paz. Alegría. Secretos. Hola familia y saludos, bienvenidos a Los Secretos de Roo. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre los correctores de Ojalá. Bueno, como podéis ver, no solo hoy, sino en cualquier historia o en cualquier vídeo que yo suba, yo soy muy 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 natural y si tengo que enseñar sin maquillar os lo voy a enseñar, de hecho os lo enseño. Y yo por naturaleza de siempre he tenido las ojeras muy 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 marcadas, muy oscuras, no suelo tener mucha rojez aquí en la zona de las ojeras, si bien por aquí, pero lo tengo muy 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 marcado, muchísimo. Entonces, yo siempre he intentado buscar correctores que cubrieran muchísimo, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que al aplicarte un corrector que tiene mucha cobertura se queda como muy apelmazadito y claro, eso no se queda bien. Entonces, hoy vengo a hablaros de cómo me maquillo últimamente las ojeras para tapar o disimular mucho toda esta oscureza. Lo primero de todo, tengo que decir que yo tengo varios correctores de más caros a más baratos. Por ejemplo, tengo este de Lancome, es el Facernes Long Tenue. Bueno, perdonad mi inglés, pero es que es malísimo. Y en el tono 01, este es el más caro que tengo. Luego tengo el de L'Oreal Perfect, quizás este es uno de mis favoritos. Luego tengo el borrador de Maybelline, de Kiko Milano, de Mercadona. También tengo de Iberronche, creo que es, y de Primark, pero eso no lo he cogido hoy. Y últimamente, vamos, después ya me lo habéis visto en varios vídeos. Tengo el pre-corrector este de Kiko Milano, que es en tono verde. Y me he comprado últimamente este pre-corrector de Maybelline New York. Este lo han sacado hace poquito y por eso me lo pedí. Vamos, de hecho es que todavía lo tengo, hasta con la etiqueta. Es el Face Studio Camo y es el tono naranja. Este no pone... No pone tono, es el naranja, ¿vale? Y esto lo han sacado ahora nuevo. Bueno, yo tenía este hace ya bastante tiempo, pero este de Maybelline lo he sacado ahora nuevo. Y se supone que tú te lo aplicas primero y luego te aplicas el corrector. Bueno, pues entonces voy a hacer cuatro procesos para que lo veáis. Y luego pondré la comparativa de los cuatro procesos, pues para que veáis cómo se quedan unos y cómo se quedan otros. Vale, primero voy a aplicar solo un corrector, en este caso en barra, en stick, que es de Mercadona y es muy bueno, muy bueno. Pone anti-ojera y anti-bolsa dermatógicamente testado, libre de fragancia. Vale, este es el tono número dos y lo voy a aplicar sin nada de bajo en mi ojera. Eso sí, lo tenemos que aplicar a toquecitos con nuestra esponja. Como veis, la diferencia cubre bastante, pero no lo cubre todo al 100%. Pero, bueno, la verdad es que cubre bastante. Se queda el ojo muchísimo mejor. Ahora, en el otro, sin echarme nada de bajo, voy a utilizar el de L'Oreal, el Accord Perfect. Este es el tono 2.R-C. Y como digo, quizás es el corrector que más me guste. Este, no sé si lo podéis apreciar desde ahí, pero tiene mucha, mucha, mucha cobertura. Bueno, como veis, entre uno y otro, costando de diferencia, este de Mercadona cuesta así como que unos 4€. Este de L'Oreal cuesta un poquito más de 10€. Y mirad, se nota la diferencia porque este ha quitado un poquito más la oscurez. Pero, que si lo pensáis, pues tampoco es algo que diga, bueno, pues con un corrector así como que muy baratito, más es suficiente. Vale, ahora, vamos a probar estos dos mismos correctores. En la izquierda, en este lado, el de Mercadona y en este lado, el de L'Oreal. Pero aplicando primero el precorrector de Kiko y luego una segunda tanda con el precorrector de M&M. Bueno, vuelvo a estar aquí con las caras lavadas y voy a aplicarme el precorrector de Kiko. Y con mi esponjilla voy a aplicarlo, ya sabéis, siempre, 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 hasta que cita. Este precorrector tiene un tono verde y lo que hace es neutralizar la rojeza. Pero, la verdad, a mí me va muy bien con la zona oscura. Vale. Como veis, es que ya nada más que con el precorrector ya se simula muchísimo. Ahora, vamos a quitar este tono así como que blanquecino, verdecino. Y lo voy a aplicar en este, el de Mercadona. Y en este, el de L'Oreal. Y con la ponjita, toquecito, lo vamos a ir extendiendo. Bueno, pues, como veis, a mí, sinceramente, me gusta muchísimo. Muchísimo más cómo se queda el precorrector de Kiko con el de L'Oreal al precorrector de Kiko con Mercadona. Es que se nota muchísimo la diferencia. Parece que quita hasta como un poquito de la arruga. Bueno, y eso, imaginaos, porque no tengo los ojos pintados, ni maquillados, ni nada. Pero es que se nota. Con el simple hecho, sé que se nota muchísimo. Bueno, y ahora, como último paso, voy a utilizar el precorrector de Maybelline. Este nuevo que es el Face Studio Camo. Y de igual manera, voy a echarme aquí en este lado el de L'Oreal y en este lado el de Mercadona. Bueno, simplemente estoy haciendo esto para que comprobéis que un corrector caro y un corrector barato y si lo sabe aplicar bien y si sabe aplicarte antes los productos adecuados, no hace falta gastarte un dinero. Aunque, si es verdad, que el corrector un poquito más caro, como en este caso entre estos dos, pues siempre se nota la diferencia. También os tengo que decir que con el de Lancôme, con el borrador de Maybelline, también son mejores que el de Mercadona. O sea, si se queda la piel, muchísimo mejor. Pero no tendrá que levantar algún dinero. Se puede quitar o girar. Bueno, y ahora con el precorrector este de Maybelline, vamos a aplicarlo. Con que aplicáis eso solamente, vale, es que se extiende muchísimo. Y ahora con la misma esponjita que te trae, ¿vale? Lo extiende así un poquito y ahora con mi esponjita, a toquecitos, lo termino de extender. Vale. Lo mismo que el precorrector verde de Kiko. Le dejaba un tono así como que blanquecino, verdecino. Este, pues evidentemente te lo deja así como que naranjita. Pero para eso tenemos nuestro corrector. Vale. 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 Pues así es como queda con el precorrector de Maybelline. Había leído críticas y había visto vídeos con... Súper, súper, súper positivos. Había visto críticas en las que hablaban súper, súper, súper bien de este precorrector de Maybelline. Y había visto vídeos en los que decía... ¡Wow! Sin embargo, a mí con la oscurez que yo tengo en mi ojera no me gusta como se me queda. Lo he probado ya varias semanas. Sabéis que hice el pedido a Primor. Te lo compré en Primor y me costó unos 9 euros, creo que fue. Y a mí no me gustó. Como podéis comprobar, se nota lo que gira bastante. Sí es verdad que cuando lo he hecho con L'Oreal se nota menos que con el de Deli Plus. Pero se queda todo como muy oscuro. No me gusta. De todas formas, para que vosotros juzguéis. Os voy a dejar las 6 fotos. ¿Vale? L'Oreal sin nada, L'Oreal precorrector Kiko, L'Oreal precorrector Maybelline. Sin nada Deli Plus, con precorrector Kiko y con precorrector de Maybelline. Para que vosotros podáis hacer la comparación de cuál es el que más os gusta, cuál es el que mejor se queda. También tengo que deciros que es por mi cara, por la oscurez de mi ojera. Cada uno tiene un tipo de ojera, un tipo de rojez, de mancha, de oscuridad. O sea, entonces esto yo creo que lo mismo que he hecho yo hoy deberíais de hacer todo vosotras. Probar y una vez que probéis, ya sabéis que con 4 cositas podéis probar y así veis que es lo que mejor va a vuestra piel. Bueno, familia, tengo que decir que este vídeo no ha sido de ningún tipo, ninguna colaboración. De todas formas, a día de hoy, acaba hasta aquí el vídeo de hoy y tengo que deciros que este vídeo no ha sido para nada ninguna colaboración. Son productos que yo he comprado y que quiero compartir con todos vosotros, pues para que veáis simplemente cómo se me quedan mis pies. Así que nada, familia, que nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!